aquí seguimos con la conversión del garage y el siguiente paso es taladrar el slab tenemos que taladrarle 7 pulgadas como mínimo para que se conecte con la nueva fundación que vamos a hacer para eso vamos a preparar las varillas para cuando llegue el deper inspector ya estén cortadas las varillas estén cortados los tornillos que vamos a poner alrededor del garage porque tenemos que ponerle en el seal play o en el plato o en la madera que está en la parte de abajo le vamos a poner tornillos nuevos y esto para asegurar el garage porque antes este garage como no estaba diseñado para vivir no necesitaba de tanto refuerzo solamente era para guardar los carros pero ahora como va a ser para vivir se le tienen que hacer un sin fin de cosas y yo pienso que es para que la construcción esté segura una cosa importante después que taladramos los agujeros tenemos que sopletearlos muy bien pero a mí primero me gusta aspirarlos con la aspiradora para sacarlo más que se pueda de polvo pero ya después lo vamos a sopletear con un compresor de aire porque el agujero tiene que quedar completamente limpio y ya cuando llega el deper inspector él va a revisar que el hipoxy sea el correcto que dicen los planos porque hay diferentes tipos de hipoxy pero tenemos que utilizar el que el ingeniero nos está pidiendo específicamente en el plano porque si utilizamos de otro hipoxy probablemente no pasa inspección y en algunas ocasiones ya que pusiste el hipoxy incorrecto lo único que se hace es cambiar el plano o hacer una corrección eso es lo que normalmente pasa el deper inspector tiene que estar presente cuando nosotros estemos limpiando los hoyos o cuando los estemos sopleteando y cuando estemos aplicando el hipoxy esa es la parte más importante donde el deper inspector va a estar revisando que este hipoxy se aplique de la manera correcta y los hoyos tengan la profundidad que es requerida como dice en el plano también tenemos que tener en cuenta que si vamos a utilizar varilla número 4 que la medida es de media pulgada la broca que vamos a utilizar para taladrar el concreto tiene que ser de 5 octavos y si vamos a utilizar varilla número 5 que la medida de varilla es de 5 octavos podemos utilizar la broca que es de 7 octavos o hasta 3 cuartos pero vamos a utilizar un poquito más de hipoxy al final de completar este trabajo de poner los tornillos de poner todas las varillas y que el deper inspector haya aprobado este trabajo que no haya encontrado ningún error entonces él va a hacer un reporte de cada tornillo que pusimos de cada varilla que pusimos quiere decir que si son 30 tornillos en el reporte va a poner 30 tornillos si son 40 varillas en el reporte tiene que decir 40 varillas no va a poner ni una de más ni una de menos y si después resulta que hay una varilla de más o dos varillas de más probablemente si el inspector de la ciudad es muy estricto te va a pedir otro nuevo reporte si se te olvidó poner un tornillo o dos o si se te olvidó poner una varilla tienes que volver a llamar al deper inspector para que te vuelva a supervisar cuando vuelvas a poner otro tornillo así es que entre más puedas hacer todo en un día sería mejor porque así puedes ahorrarte un dinero para no volver a llamar al deper inspector no digo que lo tengas que hacer pero pues en estos tiempos entre más puedas ahorrar es mejor